30 segundos para leer algunos de los comentarios de nuestro público, Giovanni D'Alessandro. La retroactividad, además de ser necesaria, procede porque se actúa en contra de un bien ilícito, que no tiene forma de justificarse, no en contra de la persona per se. Y ese bien no es un derecho adquirido. Por tanto, caprichi, ese es el tema. Eso era lo que explicaba Fabián. Félix Tejada Andeli, si no hay retroactividad, no hay ley de extinción de dominio. Omar Díaz, si los legisladores no tienen nada que temer, ¿por qué no quieren que la ley se aplique para el pasado también? ¿Están cuidándose ellos mismos o cuidan a alguien más? Rubén Darío Veras, párate. Domínguez Brito le voceaba a Félix Bautista. Están recordando un momento de ese juicio. Y por último, interesante ley. De aprobarse esta nueva ley, hasta las grandes familias de renombre de República Dominicana tendrán que dar explicaciones de sus bienes y dinero. Pues no es solo a los políticos y narcotraficantes que se le debe aplicar. 30 segundos para cada uno, para cerrar. ¿Con quién arrancamos? ¿Con don Antonio? Ah, bueno, Fabián, adelante. En mi caso, pienso que el tratamiento que se le va a dar a los bienes de comisado tiene que estar claramente detallado, definido. La ley tiene que crear un protocolo porque los bienes es lo más preciado de la ley. Y si se va a extinguir el dominio de esos bienes, de quien lo ha obtenido de forma ilícita, la ley tiene que entender claramente lo que va a hacer con esos bienes. Bueno, yo sigo suscribiendo la tesis que, digamos, que enarbolamos hace algunos años en el sentido de que debe crearse una oficina de administración de bienes incautados y de comisados, que esa oficina debe depender del Ministerio de Hacienda y que la vocación de esos bienes, en su mayoría, es que sean realizados. A mí me parece que la función del Ministerio Público no es administrar bienes. Los fiscales están formados para otra cosa. Durante la gestión de Domínguez Brito, la administración de los bienes incautados fue impecable. Obtuvo reconocimiento. Pero a mí me parece que lo conveniente es crear, mediante ley, una oficina y que esa oficina dependa del Ministerio de Hacienda, al margen de que, eventualmente, parte de esos bienes, por autorización previa de la ley, puedan utilizarse para la persecución del delito. Ok. 30 segundos, Francisco. Perdón, Ricardo, que nos están ya llamando la atención con el tiempo. 30 segundos, Francisco. ¿Están de acuerdo con eso? Yo solo decir que celebro la iniciativa, que recojamos todas las iniciativas anteriores y que podamos tener esta ley. Es vital para la lucha contra el crimen organizado, fundamental para la lucha contra la corrupción y es momento ya de que República Dominicana disponga de esta ley de extinción de dominio. Don Antonio, ¿nos asegura que la vamos a tener en esta legislatura? Sí, sí, sí. Creemos que sí. Creo que estamos viviendo un nuevo ciclo político donde la ciudadanía va a presionar para que esto suceda. Rápidamente, totalmente de acuerdo con lo que dice... No van acordando, Antonio Gilice. Bueno, también. Luego vamos a seguir. Yo quiero hacer un llamado rápidamente a todos los jóvenes de la provincia de Santo Domingo con relación al COVID. El COVID está matando a los jóvenes en la provincia de Santo Domingo en el distrito. Hay que ir a vacunarse. Hay que seguir tomando medidas de distanciamiento, señores. Los jóvenes son el... No el futuro, son el presente, el futuro. Así mismo. No vamos a construir un nuevo país. Muchísimas gracias. Si se nos mueren, si se nos mueren, entonces no vamos a poder construir ese país que todos anhelamos. Gracias, don Antonio. Muchísimas gracias, don Antonio, y a todos ustedes por haber participado en este programa tan interesante. Nos vemos mañana. Cuídense. 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 Cuídense.